No me ron, desde que esa morra llegó al salón Parece una estrella, que sale en telenovelas Y te da esa morra en mi salón, porque ya no tengo una sentación Y me puse el pulmón, desde que ella llegó Ella es más bonita que mí, mi espinción de mí a su poste Y la rompí, cuando la conocí hoy, cuando la conocí Y si vieron la foto que le saqué, la vamos a poner en el periódico Y ya está, y ya está